hola qué tal hoy te voy a decir cómo achicar la barra de tareas en windows 11 en windows 10 esto lo puedes hacer directamente con las funciones pero windows 11 no lo trae no sé por qué espero que en un futuro ya esté disponible pero bueno por ahora se puede hacer con el editor de registro así que eso es lo que vamos a hacer ahora entonces lo primero que hacemos es ir justamente al editor de registro puedes ir de varias maneras escribiendo regedit etcétera pero por si no te acordás lo que tenés que escribir también puedes ir a inicio todas las aplicaciones después vas a donde dice herramientas de windows y aquí está el editor de registro haces clic te pide permiso de administrador clic en sí este sería el editor de registro y lo primero que tenés que abrir es esto current user después vas a donde dice software aquí a la derecha te lo voy indicando también más resumido después de software tenés que ir a microsoft ahora windows current version explorer y en explorer advanced ese hacemos clic aquí directamente una vez que estás en advanced haces en la parte blanca clic derecho donde dice nuevo vas después a donde dice valor de word 32 bits haces clic ahí el nuevo valor se crea aquí abajo al final y lo que tenés que escribir es más o menos lo mismo que está acá donde dice taskback sd pero en vez de la de tenés que escribir una y voy a escribirlo entonces la t y la s van en mayúscula entonces taskback s y una vez que has terminado escribir haces clic en la parte blanca otra vez y listo ya queda el nuevo valor si por las dudas te equivocas tecleas f2 y puedes modificar de nuevo lo que has escrito si lo has escrito bien directamente clic en la parte blanca ahora vamos aquí hacemos doble clic en lo que hemos creado y lo que ves es que el valor está en 0 eso va a ser que el ancho de la barra sea más chico puede tener también valor de 1 y 2 pero va a ser más ancho lo podés cambiar si vos querés pero el 0 es el que te va a dar el valor más chico de la barra así que lo dejamos ahí aceptar y listo ahora para que se vea cómo ha quedado podés reiniciar pero también podés ir al administrador de tareas haces clic derecho en inicio después administrador de tareas esto para no tener que reiniciar y hacerlo más rápido ahora buscas por aquí abajo donde dice explorador de windows acá haces clic derecho reiniciar esperas un poco y ahora ves cómo se ha achicado los iconos y la barra de tareas lo podés dejar así si te gusta por supuesto o si no también podés volver a cambiarlo o incluso podés eliminar el valor que has creado esto podés dejarlo siempre así acuérdate que le podías poner valor 1 o 2 para que sea más ancho etcétera pero también si lo querés eliminar y que quede como estaba antes puedes hacer lo siguiente vas de nuevo al editor de registro y el valor que teníamos que era ese tagback si haces clic derecho fíjate bien que sea ese el que habías creado y haces clic en eliminar aquí te pregunta por supuesto que no elimines cualquier cosa porque si no te vas a mandar flor de moccart bueno mejor lo que te pregunta es que si estás seguro que lo querés eliminar y por supuesto si lo estaba haciendo más vale que estás seguro entonces haces clic en sí nada más listo se ha eliminado y ahora bueno si querés ver cómo quedó hacer lo mismo que recién administrador de tareas después te vas aquí explorador de windows clic derecho reiniciar listo quedó todo como antes aquí no pasó nada yo la utilizo de diferentes maneras a veces más angosta a veces ancha y otras veces algo que desaparezca etcétera eso depende el día pero también depende de lo que estés haciendo no te olvides de darme like y también puedes suscribirte si tenés algún problema con alguno de los pasos escribirlo en comentarios y veo cómo ayudarte chau hasta el próximo tutorial